muy buenas amigos de youtube soy rurrogamer bienvenidos a otro episodio más de ring wall biotech vamos a ver qué pasa hoy a ver si el juego está un poquito más tranquilo vamos a vamos a cruzar los dedos porque desde luego el último episodio vale no nos ataca con nadie pero pero madre mía el juego a ver el juego 22 días o tres fuera de cámara dos días o tres del juego evidentemente y que he hecho pues pues se cura un poco a todos mi crota que está más o menos bien sigue teniendo el pulmón destruido por supuesto guita está curado del todo eso sí que sigue teniendo el asma eso por supuesto ahora que habrá que cambiarle también los pulmones o alguna cosa parecida habrá que amputarse lo primero alejandro está perfectamente alejandro estábamos crack hice los que se acaba de despertarse ahora mismo se acaba de despertar yo entiendo que esta gente tiene nada más aquí un cacharro de herradura mercaderes de armas espera tú que empezamos la cosa bueno vamos a meterle un poco de caña y qué vamos a hacer hoy hoy lo primero que vamos a hacer va a ser despertar al limpiador al limpiador despiértate despiértate por favor el limpiador que no sea básico esto me lo cortas he estado recolectando un poquito de madera ya tengo 131 lo cual sigue siendo una así hablando mal y pronto a ver a ver a ver va alrededor ya tenemos un barredor el barredo está en el grupo uno que sí sí es el grupo de los útiles de los que no son soldados que por aquí están los tres deberíamos hacer un cuarto soldado pues debería mostrar cómo está la cosa quizás quizás sería buena idea pero claro nos centramos muchísimo en cero kills entonces hicieron que la verde y una banda ancha de 8 entonces que no pasa nada que le hace que le hacemos una mochila y lleva la mochila ya está pero pero prefiero no jugar con fuego a ver qué pasa aquí que quita no tiene que hacer quita no tiene que hacer pues si no tiene que hacer te pones a estudiar no quita quita piensa que esto que es maravilloso tal hombre bien necesitamos terminar esto como sea de hecho esto y esto ya verás esto de que es de madera puerta de madera pues va a ser que no que la puerta va a ser de granito ahí estamos tú vas a hacer otro de granito ahora en cuanto puedas y en cuanto pueda borro esto quito esto y quito la puerta de madera si tengo un poquito más de madera pero fijaos la que estoy llegando aquí me he dado cuenta de que no tenemos comida suficiente así que así que me he puesto a plantar arroz y me he puesto a plantar bueno y de todo algodón y planta psicoide también y patata y de todo hasta para reventar para reventar porque hay gente ya hemos visto que que no hay alternativa y se me ha ocurrido podríamos ampliar un poquito más todavía la la colonia y quizás quizás sería conveniente hacer aquí las habitaciones pero claro ahí me gustaría que estuvieran conectadas conectadas con él con el interior cosa que es posible que las habitaciones la saga aquí y ya está conectadas por un pasillo por ejemplo es decir a ver si se puede no se puede porque está esto aquí este es el sitio perfecto y ya está no tiene más ese es de perfecto pero claro necesitamos que aquí hay una puerta no está los mercaderes de armas a lo que no están aquí alejandro guita en prudencia alejandro mejor llama los mercaderes de armas donde vas que más vamos a hacer aquí por aquí ahora lo cuento mercades de genes va a ser que no chip de señalización si hombre te voy a dar yo mi chip de señalización yo a ti no tengo otra cosa que hacer que darte eso metralleta pistola automática no escopeta tenemos dos tenemos dos es que me gustaría antes de comprar más historias me gustaría vender o qué es esto que he visto por aquí lanzacohetes triple suena muy bien me gustaría vender cosas entonces va a ser que no bien vamos a decirles que limpiar no hace falta que limpien tanto que para eso está nuestro querido robot hombre los aposentos de cero skills podrían estar perfectamente aquí pero perfectísimamente pues los voy a poner aquí mira hacemos esto así y esto aquí y ya tenemos unos aposentos ahí para nuestro crack el resto el resto esto es tiempo quitarlo y hacer una barraca y ya está bueno a ver si aprovechamos la primavera para para plantar y tener comida porque esto es un poco un poco vergüenza más cosas bueno por cierto estuve cogiendo también de estos componentes porque eso lo que vamos a hacer hoy es aquí en el salón porque no hay otro sitio más para poder hacerlo en realidad de hecho el salón en un futuro no va a estar aquí en un futuro a lo mejor estar aquí o lo que sea pero que aquí no va a estar porque esto tengo que tengo que poner y el taller de los mecanoides aquí de hecho lo que voy a hacer aquí fija va a ser esto dice rurro no va a ser mucho puede ser que sea mucho no lo sé pero habitaciones también tengo que tener bastantes o por lo menos esto porque si no luego tenemos problemas esto podemos ya veremos lo que hacemos luego con todo esto pero bueno si el caso es ir construyendo infraestructuras y demás que nunca está de más nunca sobra tenemos ocupado al mecanoide y cancelarlo por ahora por cierto estamos investigando las placas solares los paneles solares porque no veo que yo vaya a subir mucho el tema de la madera está complicado lo de la madera ay 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 pues yo creo que el salón el salón puede estar perfectamente aquí vamos a decirles que hagan dos de estos y seis de estos por ejemplo venga a currar y esto me lo desmontas aquí vamos a poner suelos de mármol vale ya tenemos los paneles solares ok vamos a ir a la pantalla de investigaciones vamos a construir el multi analizador el multi analizador es un aparato que se se acopla a esto al aparato este del banco de investigación avanzado y sirve para descubrir cosas avanzadas que nos va a hacer falta en breve mecanoide necesita reparación pero skills que está haciendo repara el otaku hombre 0 skill intentó convertir a quita su ideología vale no no otra cosa necesitamos si el cuanto en cuanto podamos en suelos baldosa de mármol aquí esto es todas formas cada vez tenemos menos madera o sea es mi yo que sé no lo entiendo porque cada vez tenemos menos madera esto es eléctrico vamos a poner esto aquí que se me había pasado por completo 0 porque estás cocinando 0 no entiendo porque está cocinando bueno muy tranquilo está el juego ahora lleva ya un tiempo complicando la vida si en plan bueno te veía te va a sacar un poquito pero no mucho es decir que lleven esto mira un árbol otro árbol esto también me lo talas necesitamos bastante acero para lo que queremos hacer entonces por ejemplo todo esto me lo vais a limar de aquí tengo 1000 de acero que no está mal pero vamos a empezar a hacer ya el gran gestador de mecas esperan a necesito pero espera pero pero loco por qué vamos a hacer primero los paneles solares que lástima que aquí no podamos pero que sí vamos a hacer aquí uno qué maravilla esto es la rumba está me encanta bien y panel solar vamos a hacer aquí otro es que los vamos a necesitar y le vamos a decir que muro de el muro que haga esto y aquí no se puede hacer un área de techo área sin techo ahí está qué es esto o qué guapo el plan escolar no a ver así así me gusta me gusta esto me lo lleva a fallar debo tener 400 mil millones si venga va es hora de empezar a hacer bloque de granito a dolor será por contaminación contaminación todos los que quieras va a ser una locura esto y me habéis diciendo de lo que hombre si tengo que tirar bolsas de contaminación cerca de un sitio donde enemigos y no van a ser nunca colegas pues lo hago no tengo problema si así de majo hombre lo de la siembra de árboles no está mal espera misión activa el rescate de raspi raspijite raspijite ha contactado contigo y solicita tu ayuda él está herido y no puede moverse raspijite es un cazador de 53 años de edad él promete unirse a tu colonia si logra rescatarlo bueno podemos ir a por él es un refugiado incapacitado vamos a ver dónde está nos vamos con cero bueno no claro que con cero no puedo irme está lejos no tengo comida para estaría hasta allí a ver un día y medio es mucho que a ver vale entonces los mecanoides estaba yo mirando y no te creas que van rápidos me vamos a hacerlo vamos a aprovechar si vamos a hacerlo vamos a aprovechar que que podemos ir para allá había alguna otra emisión así que pudiéramos hacer que estuviera guay disponible en la reliquia ya pero éste estará justo lo que yo no quería era perfecto pues ir a la playa y vamos a electricidad así eso es y ya tenemos electricidad toda la del mundo y ahora es cuando ya sí ahora sí vamos a hacer el gran gestador de mecas aquí en el salón en lo que es ahora mismo el salón y esto lo podemos trasladar para acá esto no no sé lo que son estas cosas lo vamos a ir viendo porque o no ya empezamos prudencia está siempre de malísima hostia a alejandro atiende a ver fractura hematoma vale vale no se puede infectar y tú estás entero no claro tiene el dedo gordo del pie destrozado ya está ya está eso es lo de menos bueno por lo menos por lo menos os digo una cosa que los los androides siguen trabajando en forraje cero es que estamos en el desierto bueno a ver a ver qué pide esto porque porque nunca lo he hecho o sea yo todo esto lo estoy descubriendo con vosotros para que la idea mía era esa era en plan bueno pues podría haberlo jugado por fuera quiero decir que por ejemplo los genes y que lo estoy jugando por fuera y demás y está guay pero yo creo que esto está está más divertido todavía que lo de los genes a mí me está gustando bastante más el tema este que han metido de los del mecanito y tal está muy muy bien muy divertido venga venga que llegas venga no te pares a las 10 no te pares a las 10 venga que llegas 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 no en mítico mítico y simo bueno hay cosecha hay cosecha deberíamos de tener 2 y deberíamos debería de poder decirse de que uno corta y el otro y el otro planta eso sería la leche pero claro a ver tampoco en un desierto tampoco me voy a poner yo a como loco a poner jarvesteadores sabes sería un poco absurdo ya bastante que tenemos todo esto plantado que yo creo que no va a dar creo creo que no va a dar pero sobre todo con el tema de las psicoides el tema de las psicoides vamos a hacer un montón de zumo go ahora cuando hagamos el laboratorio laboratorio tiene que estar aquí necesitamos mármol verdad espera voy relación es el esposo de guita por cierto guita y este hombre si lo conseguimos rescatar claro vamos a ver si os metéis en el disco podéis optar a los nombres para que hacemos un sorteo y demás junto con los nuevos buenos robots y demás que vayamos haciendo él lo vamos viendo vale pero metros en el disco porque somos un montón de gente gente que sabe un montón de rigor además mucho más que yo y que os pueden solucionar mucho o vosotros si sabéis mucho más que yo de ring word evidentemente meteos y ayudad a la gente que oye que está empezando también y hacemos todos una comunidad que es la idea pero allí es donde podemos elegir lo de los nombres vale vamos a lugar venga vosotros me vais a escoltar vámonos hasta aquí que no quiero que me hagan una trampa siempre dice emboscada a ver dónde está a ver a ver venid venid por aquí trabajar vas a venir por aquí eso es vamos a ver cuidado cuidado que vienen aquí están bien 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 corre huye 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 vale no pasa nada vamos primero ofrecer ayuda pero no tengo medicina no ha traído no ha sido tan listo no como traer medicinas claro que no 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 de un ni de tener medicinas rescatado se une bien vamos a atenderlo ahora curamos a este tú loco bien que estará hecho una mierda no el tipo este o tiene la columna vertebral fracturada y el esternón fracturado y bueno pero tiene una pierna protésica a las malas se la podemos quitar lo siento quita no a ver esta gente es buenísima disparando y tal mira tiene siete un tiro y siete cuerpo a cuerpo luego en minería es un dios a ver si lo conseguimos salvar pero bueno por ahora son hematomas y fracturas y tal no creo que haya problema con aunque le hagamos una mala calidad de atención nos llevamos a los gatos estos que es lo peor que puede pasar es carne a las malas de carne como madera madera me falta le está haciendo una ventaja al esternón ahora y ya estará no ahora reparas al colega pronta oportunidad ritual y el ofrenda dolorosa va a ser que no dale venga bien nos vamos espero que no se quede sin energía pues no hay que arrastrarlo vámonos a casa uno con dos días nos llevamos a todos y seis y provisiones de viaje a tratar de equipo los dos gatos muertos por favor yo creo que no aguantan pero pero a sea la mala no nos lo comemos no lo comemos crudos este está podrido y la urna de acero pasó por si acaso venga va enviamos como os va a vosotros mira ya han construido esto vamos a terminar el episodio mirando qué es lo que podemos hacer aquí en el gran gestador de mecas vamos a dar a proyectos añade el proyecto gestar piquero o no me fastidies que requiere esto un torpe mecanoide de combate de varias piernas especializado como plataforma de armas a largo alcance aunque es efectivo en la distancia es débil en los combates a corta distancia en el combate cuerpo a cuerpo los veteranos en las guerras mecanoides saben que a menudo el lugar más seguro para estar cerca de un piquero es tocando sí pero que necesito que es esto hay como como algo hay que se me escapa el tunelador que no estaría nada mal tener un tunelador yo quiero tener un tunelador cree pero creo bueno si tenemos plástico lo suficiente para construirlo a ver un tunelador la receta gestar tunelador requiere un mecanizador para trabajar en ella ninguno de tus colonos es mecanizador por lo tanto no sé qué no sé cuántito requiere un subnúcleo estándar cuatro componentes 75 plasta 0 y 150 acero no es tanto y el subnúcleo estándar tengo aquí es un núcleo básico no puedo no puedo que vamos a hacer vamos a hacer más cosas vamos a hacer un recargador de mecas medianos que esto requiere dos componentes y 250 acero bueno no es tanto y vamos a hacer un flex y el escáner de núcleos esto va esto va a acabar madre que por ejemplo no sé aquí por ejemplo si venga pues aquí y esto requiere cuatro componentes de plástico acero 50 la hemos liado y la hemos liado porque y 200 de acero de plástico acero es una aliada porque a ver dónde encontramos nosotros plástico acero ahora aquí esto es plástico acero 9 embargo es mármol es que el plástico acero se mina sé que para el próximo episodio lo que vamos a lo que vamos a hacer va a ser construir un pedazo de tunelador el segador vamos a mirarlo a ver qué pasa mecanizas de combates rápidos delgados y de tamaño humano especializados en el combate de aproximación rápida y a corta distancia sus cuerpos están cubiertos de puntas y cuchillas pero utilizan sobre todo las cuchillas de sus dos brazos para cortar miembros o destripar a sus víctimas vivas es que no estaría nada mal no estaría nada mal tener un segador el flamígero tiene volar también pero claro ahí así que se nos va clavos 75 las que hacer a ver si nos viene alguien y no vende el plástico acero hombre y espera me va a examinar todo esto de aquí esto de aquí sí porque aquí vamos a hacer vamos a hacer el laboratorio vamos a hacer el laboratorio aquí vamos a decirle que aquí esto no vamos a hacer bueno pues para para lo del calor no creo que haga nunca excesivo bueno este que es 29 grados tampoco va a hacer mucho calor no pero bueno vamos a dejarlo ya planteado ahora os explico lo que estoy haciendo que estoy haciendo algo así mirad comedor no pero laboratorio habitación barraca esto es el laboratorio de hecho mira puerta de granito puerta de granito y puerta de granito aquí aquí va a estar el comedor aquí va a estar el esto lo vamos a tener nada para acá que no hay problema hábitat barraca pedazo de barraca y aquí vamos a hacer una habitación esto va a ser no me estoy liando espera laboratorio no sé ya lo vemos mañana esto lo vamos a dejar libre lo vamos a utilizar para hacer para hacer de un sitio médico con laboratorio un hospital colaboratorio así que nada lo vemos en el próximo episodio un saludo amigos hasta luego